Mira, me saqué la corbata, como el comentario que dijeron al inicio de la transmisión, me saqué la corbata y seguimos acá en Padre de las Casas porque, mira, te muestro un poco lo que hay acá. Estamos acá con las autoridades de vivienda porque se está realizando el lanzamiento del segundo llamado de una iniciativa bien interesante. Vamos a hablar de inmediato, de inmediato con el Ceremi de Vivienda y Urbanismo en la Araucanía de Pablo Artigas porque estamos contra el tiempo. Ceremi, cuéntenos un poquitito sobre este llamado que están realizando. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la cobertura. La verdad es que estamos muy entusiasmados. Hoy día estamos lanzando el segundo llamado del Banco de Materiales. El primero ya fue a mediados de año donde logramos gestionar recursos para 1.200 unidades, ¿no es cierto?, que fuimos una de las regiones más favorecidas en este llamado. Y ahora estamos en el mismo camino. La idea es que puedan desarrollar proyectos para el cambio de cubierta, tanto de techos como de bajadas y canales de aguas lluvias. Estamos hablando de un monto de 40 UFs. Este monto se desglosa en tres UFs para las entidades patrocinantes que son los que desarrollan, levantan la demanda, desarrollan el proyecto finalmente, el presupuesto. Y la diferencia para la compra de materiales y el pago del maestro, que desarrolla el cambio y el mejoramiento. ¿Cuál es la particularidad de esto? Es que los recursos van quedando en el barrio, van quedando en la ferretería del sector, de la comuna. No está concentrada solamente en un solo lugar. Por lo tanto, aquí el llamado no solamente es a que las familias puedan postular a este beneficio, sino que también a las ferreterías que aún no se han inscrito, que lo hagan a través de la página www.mimo.cl para que haya mayor cantidad de demanda, ¿no es cierto? Y podamos llegar a buenos precios. Y esto también va a beneficiar a los vecinos que hoy día están postulando este llamado. ¿Hasta cuándo hay plaza? ¿Hasta el 15 de noviembre para postular a este beneficio? Estamos en esta primera etapa, ¿no es cierto? Hasta el 15 de noviembre para que las entidades patrocinantes ingresen los proyectos a la plataforma. Pero al Serviu, las entidades patrocinantes deben ingresar los proyectos el día 12, 12 de noviembre, para que tengan estos dos días de diferencia y así poder ingresar todos los proyectos que hoy día están trabajando. Si una persona quiere postular, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos, las condiciones que debe cumplir para ser beneficiario? A ver, primero, tener registro social de hogares. No importa el tramo, pero sí tener el registro social. Que la vivienda no supere las 950 UF. Está orientada a viviendas de características sociales para que pueda entrar a postular. Y lo otro es que no tenga una segunda propiedad o otro bien raíz, ¿no es cierto?, asociado a su nombre. Esos tres requisitos con su celda de identidad vigente, ¿no es cierto?, y asociado a la entidad patrocinante para que ésta pueda ir junto a los técnicos, desarrollen visualmente la evaluación y puedan transformar esto a través de un papelito, ¿no es cierto?, que es un cuestionario, un formulario donde se hace el presupuesto. Y de esa manera, según un código que se les entrega, lo ingresan ellos a la plataforma y de esa manera ya están postulando a este proceso. Es un proceso muy sencillo, muy fácil de desarrollarlo. Por eso es la invitación a que las familias que aún no se han enterado, que no han postulado, que lo hagan porque este programa viene a prepararnos para el próximo invierno. Estamos hablando de mejorar techos y bajadas de aguas lluvias. ¿Canaletas? Canaletas, estamos hablando de la cubierta, estamos hablando de las canaletas y las bajadas de las aguas lluvias. Seremi, le agradecemos porque sabemos que tiene otra actividad, así que muchas gracias por su tiempo. Y mira, vamos a aprovechar de hablar con el alcalde de Padre de las Casas porque en el último llamado hubo varios domicilios de aquí de Padre de las Casas, ¿no?, alcaldes, que fueron beneficiados con este subsidio en un llamado que finalizó hace algunos meses atrás. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, nosotros tuvimos 250 familias beneficiadas, de las cuales alrededor de 160 trabajaron con nuestro EP. Y como dije, recién estábamos conversando con el Seremi, lo mejor de este programa, aparte que obviamente que a viviendas sociales se les va a cambiar el techo, es que los recursos quedan en la comuna, quedan en la ferretería, en la jalatería de Padre de las Casas y como maestro de Padre de las Casas. Por lo tanto, aparte de ayudar a los vecinos con el beneficio de mejorar su techo, todos los recursos van a quedar en nuestra comuna y van a generar trabajo, como fue en San Ramón, donde fueron 67 beneficiados, y eso significó que maestros de San Ramón que estaban sin trabajo también pudieron lograr ganar sus recursos también ayudando en este programa de recambio de techo. Aquí hay toda una cadena, ¿no?, que se comienza a activar con este tipo de iniciativas, alcaldes, y precisamente en que sectores como San Ramón, como Padre de las Casas y otras comunas puedan comenzar a moverse nuevamente en medio de esta pandemia. Sí, yo creo que esta es una gran iniciativa, el Ministerio de Vivienda ha sido uno de los pilares en la recuperación de la economía de nuestro país, generando, por ejemplo, el Banco Proyecto, que hoy día está con todos los proyectos ya para empezar a construir, y en este, que es parte del patrimonio familiar, del programa de patrimonio familiar, donde ya cerramos en la primera etapa una muy buena experiencia, y ahora estamos lanzando hasta el 12 de noviembre, están las postulaciones por el OVP, y esperamos que más vecinos se integren a este beneficio, y obviamente más ferretería, más hojaretería, para que los recursos queden en nuestra comuna. Bien, alcalde, le agradecemos, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Ahí está el alcalde de Padre de las Casas, Juan Eduardo Delgado, y mire, le muestro un poquitito con la imagen de nuestro colega Ariel Burgos, ahí está como postular, ¿no?, hasta ayuda que les va a permitir a quienes cumplan con los requisitos, poder cambiar el techo, todo lo relacionado con las canaletas y las bajadas de agua, como decía el Ceremi, con una iniciativa bien interesante, que este año está en su segundo llamado, en www.minbu.cl, y ahí hay que escoger la entidad patrocinante de la región, se comunica usted con ella, rellena el formulario, ¿cierto?, con algunos antecedentes, y posteriormente esta entidad patrocinante entrega su postulación al Servio, y esto lo tiene que hacer, ojo, como nos decían, antes del 12 de noviembre, ahí cierran las postulaciones, porque el 15 ya comienza todo el tema de la revisión. ¿Cuáles son los requisitos? Aquí lo tenemos, mira, en la lámina que está aquí en medio, ser propietario o arrendar una vivienda de no más de 950 uefes, pero, ojo, como avalúo fiscal, y orientado principalmente, ¿cierto?, a viviendas sociales o casas, domicilios, ¿cierto?, que son entregados a través de proyectos del Servio. Tener el registro social de hogares, eso sí, no es necesario tener ningún porcentaje de vulnerabilidad, solo tener la antigua ficha, ¿no?, con tal que un ahorro mínimo de una uefes o más al último día de octubre, así que queda bien poco. ¿Una uefes cuánto es, más o menos, don Gabriel? Como 30.000 pesos, más o menos, asegúrese con 35. Y no poseer otra vivienda, que es otro de los antecedentes que estaba entregando hoy la autoridad, para ser parte de este subsidio que le va a permitir prepararse ya para lo que es la temporada de invierno del próximo año, para evitar las goteras, ¿no?, y evitar también malos ratos. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Gracias por ver el video.